¡Yú tú, mamá! ¡Yú tú! Muy buenas noches, cocolitos y cocolitas. ¡Bienvenidos a... ¡Cocolate! Como cada noche, te contaré una de las fascinantes historias del perrito Pegotín y sus amigos. Pero antes de iniciar, recuerda cepillar tus dientes, ponerte tu pijama y acurrucarte en la cama. ¿Estamos listos? ¡Genial! ¡Pues empecemos! Los detectives Érase una vez, en los verdes prados de Ojo de Agua, habitaba un perrito muy juguetón y atrevido llamado Pegotín. En una ocasión, llevaron a Ojo de Agua un carro mecánico, el que podían manejar los pequeños habitantes del campo. Claro, bajo la supervisión de sus padres. Pegotín y sus amigos, como era de esperarse, estaban súper emocionados con la llegada de esta nueva diversión. Todos querían montarse. Eran muchos niños, por lo que decidieron hacerlo por turno, y así asignaron el orden en que cada uno subiría al auto. Al trío encantador, que formaban Pegotín, la pataliz y el conejo Roberto, le tocó turno al día siguiente. Esperaban con ansias la llegada del nuevo día, por lo que se fueron a dormir temprano a casa. Al amanecer, estaban en pie con las pilas puestas, listos para irse a montar en aquel vehículo. Pero, ¡oh no! Ha ocurrido un problema. Se ha desaparecido la batería del carro, y no funciona sin ella. El trío encantador estaba triste. Ninguno iba a poder dar sus respectivas vueltas, hasta que a Pegotín se le ocurrió descubrir qué había pasado con la batería, y animó a sus amiguitos a investigar el caso. Se convirtieron en los detectives del campo. Observaron minuciosamente todo el carro, por dentro, por fuera, hasta toparse con unas migajas de galletas. Al parecer, quien se había llevado la batería, estaba comiendo galletitas, por lo que los nuevos detectives siguieron las pistas de migajas para saber hacia dónde se había ido el ladrón. Después de unos minutos siguiendo la pista, llegaron a un gran y viejo árbol, y lo bordearon. Y para su sorpresa, en un hueco del árbol estaba escondida la batería. Algún malvado y egoísta niño quiso molestar a los demás y escondió la batería para que no se pudieran montar. Pero gracias a los ingeniosos detectives, se pudo recuperar. Y aquellos que faltaban, dieron vueltas y vueltas en aquel divertido carro mecánico. Y, cocolín, cocolate, ya este cuento terminaste. Moraleja. No querer que otros disfruten al igual que nosotros, es un sentimiento egoísta. Esto daña nuestra relación con los demás. Por el contrario, es muy enriquecedor compartir lo bueno con nuestros amigos. Así se disfruta más. ¿Qué más aprendiste de esta aventura del perrito pegotín y sus amigos? ¡Genial! Si te gustó este video, puedes volver a verlo. Y no olvides darle al botón me gusta. ¿Quieres ser un cocolito aventurero? ¡Pues suscríbete a este canal! Y si ya lo hiciste, gracias por ser parte de nuestra comunidad. Ya si es hora de dormir, que descansen, cocolitos y cocolitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!